Muchas cosas van a sucederse, nación contra nación, reino contra reino, aleluya, hambre, pestes, aleluya, y como ahora que vemos un virus también, eso es parte de las cosas que van a suceder, que están sucediendo, y todavía falta más cosas porque se entregarán los padres a los hijos y los hijos a los padres. Y entonces vendrán hijos, mira lo que dice la palabra, le dice que vendrán hijos desobedientes, infatuos, irrespetuosos, que no le hacen caso a los padres. Esos son los hijos que se levantan en este tiempo. ¿Por qué? Porque Dios no explica las razones por qué se van a levantar estos niños así, pero si vemos en estos días, hoy en día el niño te dice que te va a llamar la policía si tú le das. ¿Por qué? Porque en la escuela le enseñan que no, tú tienes que defender, tú no puedes dejar que tus padres te abusen, que la, 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 y un chorro de cosas que eso sí lo que hacen es dañarle la mente a los niños y a los jóvenes. Entonces eso es parte de lo que va a suceder cuando los niños que se rebelan, todos los niños se rebelan cuando tú le das libertad, porque ellos no conocen lo que es, aleluya, el control de sí mismo. Uno de los frutos del Espíritu que los encontramos en Gálatas. Capítulo 5 del 16 en adelante. Y las cosas que dice del fruto del Espíritu, una de ellas es el dominio propio. La mayor parte de las personas carecen del dominio propio. No se pueden controlar. Tienen una decadencia de dominio propio. La gente hoy en día no se controlan a sí mismo, no respetan, no hacen caso, uno le dice que haga las cosas y lo vuelven y lo hacen. Dice eso está mal y vuelven y lo hacen. Lo mismo que la palabra dice que iba a pasar. Los niños hoy en día no tienen dominio propio, no se pueden controlar a sí mismos, sino que ellos van a seguir sobre sus propios deseos. Dice la Biblia que ellos amarán los deseos más que a Dios. El deseo es algo que predomina sobre la carne si Dios no está presente. Si Dios no está presente, el deseo toma control. Me explico. El deseo de la carne es algo dominante. Es como la droga. Si la usas y la usas, te dominan. Y después no puedes controlarte, tienes que ir a consumirla. Es igual que el alcohol. Tú bebes, 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 bebes y llega un tiempo que ya no puedes. Ve una botella y corre para donde la botella. Porque es predominante. Eso pasa con los deseos carnales. Los deseos carnales, las mujeres y los hombres se predominan por la carne si no tienen dominio propio. Uno de los deseos de los frutos del Espíritu es el dominio propio. Jesús lo dijo que en estos tiempos, por causa de sus ídolos y por causa de sus lascivias. Las lascivias son deseos descontrolados. Por causa de sus lascivias y de sus deseos, ellos no iban a creer en Dios. Hay personas y hay un texto bíblico que habla acerca de eso. Dice, pues hubo una semilla en la piedra, una semilla en la arena, una en los espigos y otra en la tierra fértil. O sea que van a haber diferentes tipos de personas. Uno que recibe la palabra y después que al pasar a la iglesia se lo olvida. Otro que recibe la palabra en el momento y van a sus casas y por medio de las cosas que están pasando a su alrededor se olvidan de Dios. Entonces están otros que llega la palabra, el corazón la reciben, pero ya no le importa. Pero hay otros que llega la palabra con gozo, la tienen, la tesoran, van a su casa y se lo enseñan a todo el mundo. Y esos son personas que le llaman ovejas. Las ovejas son personas que tienen la palabra en su corazón, en su mente y la quieren enseñar a otro. Y aman a Dios. Dicen, no, porque Dios dice esto, Dios dice esto. No te dejas de esto, malo, porque Dios dice esto, dice esto. Y esas personas son ovejas. Las ovejas son las que le hacen caso a Dios. Amén. Vive Jesús. Pues entonces, hasta aquí concluye esta enseñanza de este día. Amén. Esta enseñanza del origen de Jesús es bien importante porque algunas personas tienen dudas de dónde salió Jesús. Muchos dicen que él vino de Bethlehem. Pero él no vino de Bethlehem. Él vino de Bethlehem. Él vino de Bethlehem. Él vino de Bethlehem, de Judá. Acuérdate que se dividieron, después de Salomón se dividieron las naciones. Estaba la nación del norte, estaba la nación del norte, y estaba la del sur. Habían dos naciones. Estaba la nación donde David gobernó y estaba la nación de abajo, que le decían la nación del norte. Entonces, se dividieron, pero siguieron siendo la misma nación. Cuando la Biblia habla de los judíos, Israel del norte, está hablando de dónde gobernaba David. Después se separaron las tribus, y eran la misma tribu, pero separadas. Y se llamaban la del sur. Ahora, no se confundan, porque hay veces que la Biblia dice, el gobierno del norte y el gobierno del sur. No está hablando de Israel. Está hablando de los gobernantes. Está hablando de los gobernantes. Pero cuando habla de la tribu del norte y del sur, de Israel, está hablando de la tribu de Israel. Amén. Hasta aquí mi parte. Dios les bendiga. Espero que se hayan gozado, y que hayan aprendido algo. Amén. Vamos a orar para culminar con esta enseñanza. Gracias, Señor, por este día maravilloso. Gracias por esta tarde. Gracias por la enseñanza, Señor. En esta tarde te pedimos, Dios mío, que tú te glorifiques en cada oyente. Que tú les guardes, que tú les guíes en este momento de pruebas, de situaciones. Dios mío, aleluya. Que el pánico no agobie las almas, Señor, sino el amor a tu presencia. El amor a tu palabra. Para que puedan traer las almas a ti, Señor. Convertirse, Dios mío, de su maldad y de su pecado. Y dejar su deseo, sus lascivias. Y que puedan tener dominio propio, Espíritu Santo. En esta hora te pedimos que tú guardes, Dios amado, a cada oyente. Dios amado, que tu palabra llegue a su vida. Y que aprenda, Dios mío, de tu palabra, como hemos aprendido nosotros. En el nombre de Jesús oramos, Dios mío. Y declaramos las almas libres para gloria tuya. Amén. 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 Dios les bendiga.